Yo te invito a que tomes asiento Dice la palabra de Dios Hoy vamos a compartir En el libro de Jeremías En el capítulo 15 Página 714 Una palabra que Para muchos le va a hacer temblar los cimientos de su vida Para otros le va a hacer temblar Aún los En el piso en el que están pisando Aún va a temblar Todo su corazón y su mente Porque es palabra de Dios Un mensaje tremendo y poderoso en esta noche Que dice así en el libro de Jeremías Capítulo 15 Versos 6 Dice Dios de esta manera Un pasaje muy pequeño que dice Tú me dejaste Dice Jehová, te volviste hasta atrás Por tanto yo extenderé Sobre ti mi mano Y te destruiré Estoy cansado De arrepentirme Algunos dicen no Estoy escuchando Cosas extrañas No puede ser esta la palabra De un Dios de amor Y de misericordia Pero no era que un Dios Era un Dios de amor Así lo que uno dice Alguien le decía A un hermano Pero Dios es un Dios de amor Pero Dios es un Dios de amor Decía No pero también es forro consumidor No Dios es un Dios de amor Chao me voy al boliche Dios es un Dios de amor Claro que Dios es un Dios de amor Dios es amor Será esta palabra de Dios Será la misma palabra Del Dios de amor Lo estaremos confundiendo De pasaje Dice la Biblia En el libro de Jeremías Capítulo 15 Verso 6 Tú me dejaste Dice Jehová Te volviste atrás Por tanto yo extenderé Sobre ti mi mano Y te destruiré Estoy cansado De arrepentirme Hasta aquí es la palabra De Dios Y esto también es palabra Del Dios de amor Y de misericordia Aleluya El Rey de Reyes Yo sé que hay personas Que están invocando Al Dios de amor Y esperando al Dios de amor Y si es cierto Dios es un Dios de amor Pero Dios también Dice la palabra Fuego que consume Fuego que purifica Y aquí Dios Da una palabra Tajante Cortante Es como la última voz Que Dios da a muchos Y en esta noche Va a haber muchas personas Escuchando este mensaje Por radio y por cacer Y estoy seguro de esto Porque así lo dice la palabra Esta palabra no va a salir En vano Y esta palabra no va a salir Para las paredes Esta palabra va a salir Para cientos Y para miles de personas Y a millones de personas Que van a escuchar este mensaje A lo largo de todo el país Dice la palabra Yo estoy cansado De arrepentirme Tú me dejaste ¿Cómo Señor? Tú me dejaste Si yo estaba mal Me sentía mal Tú me dejaste Dice Dios ¿Y dónde estabas? Tú Señor Cuando yo te necesité Tú me dejaste Dice Dios No es un dolor suave El que habla Dios En esta escritura No es un pasaje Que te dice Yo te voy a amar Por siempre Aunque vos mates A miles de niños Aunque Vos la fe Es el camino de Dios Aunque te jactes De ser un incrédulo O el ateo más grande Yo te voy a amar Te voy a amar Cuando te arrepientas Y cuando te vuelvas A mis caminos Mi mano está extendida Dice la palabra Que Él Desea que vos vengas Que Él quiere Que ninguno se pierda Que todos procedan Al arrepentimiento Pero bien lo dice la palabra Que todos procedan Al arrepentimiento Sin arrepentimiento No hay perdón Algunos dicen Pero Dios sabe Que yo no lo hice más Tenés que arrepentirte Sin arrepentimiento No hay perdón Y sin perdón No hay justificaciones Sin justificación No hay salvación No hay vida eterna Hay una condenación tremenda Dios habla duramente Y dice Tú me dejaste Comienza a hablar así Dios Se dirige directamente A aquel que hoy se siente mal Aquel que hoy dice Señor Señor No te comprendo No entiendo tu camino Señor No entiendo tu voluntad Señor Te he seguido Y te he servido Durante tantos años Y ya estoy cansado Y no voy a seguir más Voy a abandonarte Tú me dejaste Dice Dios Tú me dejaste Y te fuiste Me diste la espalda Después de que te llené De bendiciones Después de que te saqué Del mismo basurero Así dice la palabra Del muladar Del basurero Cuando te saqué Del mismo basurero Del infierno Te rescaté Te hice una nueva criatura Y ahora Me abandonaste y te vas Tú me dejaste Dice Dios Y cuando te sientas mal Y cuando te encuentras En la garra del diablo No te quejes contra mí No me acuses a mí No digas que yo soy el culpable De tu maldición Y de tu estado pésimo En el que te encontrás Tú me dejaste Dice Dios Dios comienza a hablar Al hombre Y a decirle ¿Por qué el hombre está así? Me dejaste Tú me dejaste Te abandonaste Y te fuiste Confiando En tu bienestar Confiando en tu buena salud Y luego dice Por tanto Yo extenderé Sobre ti mi mano Tú te vas a escapar De la mano de Dios Donde quiera que te encuentres Hoy Dios va a permitir Que escuchen estas palabras Jóvenes Adultos Ancianos A un niño Que estén revelados Contra Dios A un persona Que hayan estado En la escuelita dominical Que desde niños Fueron instruidos En los caminos de Dios Que desde niños Fueron guiados Por los caminos de Dios Dios va a permitir Que este mensaje Salga a ellos Y algunos dicen Yo antes iba A una escuelita dominical Yo antes Alababa a Dios Y cuando era niño Una vez fui a la iglesia Pero ya no voy más Y algún día Voy a volver a la iglesia No Dice Dios Yo no te voy a dejar Voy a extender mi mano Sobre ti Voy a extender mi mano Dice la palabra Crudamente Y te destruiré Esto no lo puede decir Dios Algunos dicen No Esto no es palabra de Dios Y no vas a poder Cambiar el día de la radio Y no vas a poder Apagar el cassette Porque es palabra de Dios Y la palabra de Dios Te lo va a impedir Te destruiré Dice Dios Te voy a hacer llegar Hasta donde estabas antes Te voy a dejar Del mismo lugar Donde te saqué Ahí mismo te voy a dejar Y cuando te encuentres En la misma condición En la que te encontrabas Cuando antes Cuando me conociste Entonces Vas a reconocer Que todo lo que tenés Actualmente Tu salud Tu dinero Tu intelecto El bienestar En tu familia Es por parte de mi mano Y Dios en este momento Está deteniendo Las manos de Satanás Contra muchos hogares Que se han levantado ¿Por qué? Por la fidelidad A su promesa Dios está deteniendo ¿Cuánto tiempo? Dios detuvo la mano de Satanás Diciendo a este no lo toques A este hogar Con este hogar No te metas Estos son mis hijos Y aunque tal vez Y aunque tal vez Esa familia Está revelada contra Dios Aunque tal vez En esa familia Nada se quiere huir De las cosas de Dios Dios extiende la mano Contra Satanás Y le frena Esperando que cambies De actitud Pero ya dice Dios Estoy cansado de arrepentirme Me arrepentí tantas veces Tantas veces te defendí Siéndolo malo Haciéndolo malo a mis ojos Levantándote como mi enemigo Sin darte cuenta Que yo te rescate miles Y cientos de miles de veces De las mismas garras del infierno De las mismas garras De Satanás el diablo Pero ahora dice Dios Un mensaje distinto Y los que escuchen este mensaje Por radio y por cassette Que hoy lo sepan bien Dice Dios Yo estoy cansado de arrepentirme Y no me voy a arrepentir más Ciertos varones Estaban viendo que Muchas personas Traían ofrendas voluntarias a Dios Entre ellos vino Un varón llamado Bernabé Que vendió su heredad Y trajo todo el dinero Y lo dio a Dios Y cuando dio el dinero a Dios Este varón Se consagró directamente Para seguir y buscar a Dios De corazón Pero entre todos ellos Había dos personas Un varón llamado Ananías y su esposa Zafira Los cuales también Dijeron que iban a vender Todo lo que tenían No era una obligación Aquí también en la iglesia Muchas personas Vinieron y donaron vehículos Donaron bienes No era una obligación No era una obligación Cada uno lo da de su voluntad Sabiendo que va a ser De bendiciones en otras provincias O en otros pueblos O a otra gente Pero nadie te obliga Ni nadie te presiona Para que tomes una actitud similar Estas personas Vieron así Y le dijeron a los apóstoles Yo voy a vender Lo que tengo Y lo voy a dar Todo para Dios Entonces dice Que vendieron la heredad Y trajeron el dinero Y lo pusieron a los pies De los apóstoles Como hizo Bernabé Miradlo A los apóstoles Pudieron engañar Pero al Espíritu Santo No le engañaron Entonces vino El Espíritu Santo Con conocimiento Al apóstol Pedro Y luego mandó a llamar a Ananías Le dijo Vení Ananías Ananías se presentó Diciendo que Que es lo que pasa ¿Por qué Tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste a Dios? Yo cuando leí este pasaje Después de De Recordar la historia De Ananías y Zafira Y luego volví a leer La historia de Ananías y Zafira Y luego recordaba este pasaje Dije Señor Indudablemente Ocurrió así Indudablemente Tú a Ananías y Zafira Le protegiste durante muchos años Tú a Ananías Y a Zafira Este matrimonio Le dejaste pasar por alto Muchos apobres Extendiste su mano A favor de ellos Para que el enemigo No los destruyese Y esperabas Que hacen ellos Un cambio de actitud Tú durante mucho tiempo Te arrepentiste Del mal que le ibas a hacer A este matrimonio Pero según punto Y según punto culminante Así como alguien dice Por así La gota que colmó El vaso Llegó lo último De lo último Mentirle a Dios En la cara Y el apóstol Pedro Le dijo Vení para acá Ananías Que es lo que hiciste No vendiste tu heredad En tanto No eras libre De tomar todo el dinero Para vos ¿Por qué le mentiste A Dios diciendo Que ibas a entregar El total De la suma total Del precio De tu terreno O de tu heredad Y entregaste Tan solamente partes Quedándote con otra parte Vos? No eras tu terreno No eras tu heredad No eras dueño De hacer con el dinero Lo que bien te pareciese ¿Por qué le mentiste A Dios? Dice la palabra Que mientras escuchaba La palabra del apóstol Pedro Este varón Ananías Él estaba solo Dice que Espiró En aquel momento El Espíritu Santo Le dijo Estoy cansado De arrepentirme Ananías Me cansé Y un espíritu de muerte Entró en él Y murió Al instante Delante de Pedro Cayó al piso Unos jóvenes Le sacaron envuelto En una sábana Y le sepultaron Murió al instante Es que Dios Le había dado Muchas oportunidades A este matrimonio Como hoy Dios le está dando Muchas oportunidades A los oyentes Que están escuchando Esta palabra Y luego Vino Zafira Su mujer Y el apóstol Pedro Le dijo ahora Otras palabras Le dijo Vení Zafira Te voy a preguntar algo ¿No vendiste En cuánto vendiste Tu heredad? Y Zafira le dijo En tanto Como diciendo Seguí ocultando El pecado No quería reconocer El apóstol Pedro Le estaba dando Como una oportunidad Más Ya que tal vez Quizás ella no era La culpable Quizás era el culpable Solamente su marido El que administraba Los bienes Pero también en ella Había culpa Y el mismo pecado Y el mismo error Estaba en ella Le dio una oportunidad Más Si se hubiese dicho No señor En realidad lo vendimos Más caro Pero cometimos un error Tal vez Dios Le hubiese perdonado Porque había una oportunidad Todavía para esta mujer Pero ella dijo No en tanto Ocultando lo malo Ocultando el pecado Entonces el apóstol Pedro Le dijo ¿Por qué tentasteis Al Espíritu Santo? ¿Por qué engañaste a Dios? No engañaste a los hombres No te burlaste de los hombres Hay algunos que dicen Yo me voy al mundo Me voy a ir a drogar Voy a ir a hacer todo lo malo Y creen que nos hacen mal a nosotros A mí no me hace ningún mal Mira por mí Podés irte al mismo infierno A mí no me hacen ningún mal No me hacen ningún daño Pero Cristo llegó a nuestras vidas Y el sentir de Cristo Es que todos se salven Por lo tanto ahora Ese es nuestro sentir Antes cuando la gente Pasaba borracha Cuando la gente Iba camino a la muerte Nada nos sucedía Porque a cada uno Atendía lo personal Lo propio Pero ahora ya sentimos El dolor de ajeno Ahora ya experimentamos El sufrimiento de otros Que van camino A la perdición eterna Cristo puso Un corazón distinto Cristo puso Una nueva visión En nuestras vidas Señor Aleluya Así dice que entonces Cuando Zafira le dijo Esto a Pedro Tu marido Ya lo enterraron Hace tres horas Que tu marido murió Y ahora vos también Vas a morir Dios se cansó De arrepentirse Contra tu vida Al instante también Zafira Espiró Y murió al instante Y la sepultaron Dice que desde ese día En adelante Cambió la historia De la iglesia ¿Por qué? Porque muchos Pierden el temor a Dios Está bien Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia Pero que tal Si tu hijo dice Ah como sos mi padre Y mi mamá Entonces puedo subirme Arriba tuyo Y golpearte Con palos en la cabeza Porque nunca me vas a hacer daño Porque sos mi padre Y mi mamá Los padres que escuchan Esta noche Vos dejas que tu hijo Haga cualquier cosa En tu casa Y cuando tu hijo O cuando tu hija Hacen O cometen errores Tremendos No los castigas duramente Para que entiendan Que eso no deben hacer Así Dios También hizo con la iglesia La iglesia Estaba confundiendo Las cosas Confundiéndolos tantos Como dicen por allá Ellos pensaban Que porque Dios Era un Dios de amor Y de misericordia A Dios se le podía tomar el pelo A Dios no se le puede tomar el pelo Con Dios no se puede jugar Y con Dios no se puede especular No es el juguete nuestro No es el creación nuestra Nosotros somos creación de Dios Y así dice que Desde ese día en adelante Cuando se enteraron De la muerte De Aranías Y de Zapira Dice que las cosas Cambiaron En la iglesia de Cristo Dice que un temor Sobrevino a todos los creyentes Y ya ningún creyente Tomaba el nombre De Dios en mano Dice la palabra No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios En mano No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios en mano Como alguien decía Yo le digo al barbudo Que Que me Yo tengo un Charlo con el barbudo De una manera Yo digo Este no sabe lo que dice No sabe lo que dice Porque Dios En un momento Se va a cansar De arrepentirse Va a descender su mano Y hasta no destruirle No va a parar Así dice la palabra de Dios Esto también es palabra de Dios Y también se merece Un aplauso glorioso Porque también te edifica Porque también te enseña Porque también te instruye Porque también te guía Aleluya Mi alma te alaba Señor Él es el único Y cuando personas Están escuchando Estén escuchando este mensaje Van a entender Que este mensaje Viene de parte de Dios Y van a entender Que esta palabra Viene de parte de Dios Y van a entender Que tal vez Es una de las Últimas oportunidades Que Dios les da Para que se arrepientan Para que se vuelvan A sus caminos Para que puedan reconocer Su error No importa Si hace tiempo Creías en Dios Vos me abandonaste Dice Dios Tú me abandonaste Te fuiste Y no es mi culpa Y cuando estés Con cáncer Agonizando en un hospital No digas Dios mío Donde estás Es tu culpa Y aunque Dios Lo diga Con un tono De ira Y aunque muchos Sientan que Dios Está airado Es el amor Cuando alguien Reta a su hijo Por momentos Parece que Lo reta con ira Pero lo reta Con amor Para que esa criatura Aprenda Para que el día de mañana No termine mal En su futuro En la casa En la sociedad Es que Dios Es que Dios Te está dando La misma palabra Dios no quiere Verte en el infierno Y si es necesario Que hoy Dios Te rete Y si es necesario Que hoy sientas La mano dura Y el dedo de Dios Que te va a apretar En tu espalda Y te va a hacer quebrantar Y ponerte de rodillas Y humillarte Hasta derramar lágrimas Y pedir perdón Entonces Esta palabra Va a dar buenos frutos Entonces Esta palabra Cumplió Su objetivo Se está rescatando En esta noche De las garras Del infierno Si señor Mi alma te alaba Dios Así En cierta oportunidad Se encontraba Un hermano Vino a la iglesia Esta persona Estuvo muy mal Muy mal Enfermo Tremendamente Pero después de que Estuvo Estuvo muy enfermo Llegó a la iglesia Dios Hizo un milagro Muy grande Con su vida Lo sanó Tremendamente Milagrosamente Quedó totalmente Limpio De toda la enfermedad Y mientras él estaba En la iglesia Parecía que era Un buen creyente Un creyente que Estaba agradecido Por las maravillas Y por todo lo que El señor estaba haciendo Pero Un día De un día al otro Desapareció de la iglesia No lo vimos más Cuando yo tuve Noticias de él Me enteré Que estaba en otro lugar En otra iglesia Y no es el pecado Irte a otra iglesia Mirá Si encontrás Mejores pastos Tenés libertad Dios no ata a nadie A ningún lugar Donde haya unos pastos Anda y come de los pastos Disfruta de la bendición De Dios Hay pastos Por todas partes Donde encuentras Que hay un pasto Que te alimenta Así quedate Así edificá Y así trabajá Y así ganas Almas para Cristo Este varón se fue Y no era ese el error Que él había cometido El error era Que en otro lugar Comenzaron a darle Una oportunidad Como en algunos lugares Se llaman Entonces comenzó A sentir el gusto A estar arriba Y que la gente La escuche Y después Cuando alguien Le preguntó ¿Qué te pasó Que no fuiste Más a la iglesia? No Dice En esa iglesia Nunca me dieron oportunidades En esa iglesia Nunca me dejaron Subir al púlpito Porque en realidad Esos nusos de Dios Y empezó a hablar Todas las pestes Contra nosotros Cuando volví a tener Novedades de él Lo tuve con un hermano Que asistía a la iglesia Y que trabaja En el hospital Y me decía ¿Sabes qué? Vi a un hombre Que dice que conoce Que alguna vez vino a la iglesia Yo le digo ¿Cómo es este hombre? Y comenzamos a charlar Y me dice Así, así Creo que se llama Tal fuleno Ah, si lo conozco Si vino a la iglesia Si, me dice Ese, ese hombre Llegó allá Totalmente borracho Perdido No solamente borracho Sino que estaba loco Estaba con Con una camisa de fuerza Y no lo querían soltar Por temor a que A que haga algo Algo malo Entonces después Me dejaron solo con él Y le comencé a hablar Le dije Yo te voy a soltar Pero te vas a portar bien Y así fue como Comenzaron la charla Comenzó a hablar Que él conocía a Dios Mira la condición De este creyente Cuando alguien Desobedece a Dios No es el problema Que vos vayas a otro lugar El problema Es que te levantes En contra de la obra de Dios El problema Es que blasfemes A otro hermano Que hables mal De un hermano Dice la palabra Que aquel que le diga Fatuo A un hermano O necio A un hermano Quedará expuesto Al lago De fuego Al infierno mismo Dice la palabra Que por Aún por los dichos De tu boca Serás condenado O serás justificado Y este varón Teniendo la bendición De Dios Que necesidad tenía Como Ananias y Zafira Que necesidad tenía De mentir Porque este hermano No se fue tranquilamente A otro lugar Donde se sintiese cómodo Que necesidad tenía De destruir Y con sus labios Y con sus palabras La obra de Dios Terminando en un hospital Con una camisa de fuerza Totalmente loco Actualmente creo que andan Mendigando por las calles Mendiga y pide dinero Y cuando consigue dinero Se va a tomar por allí Mira la condición Dios dice así En su palabra Tu me dejaste Dice Jehová Te volviste atrás Por tanto Yo extenderé sobre ti Mi mano Y te destruiré Estoy cansado De arrepentirme Tu me dejaste Y te fuiste Me diste la espalda Así este varón Le dio la espalda a Dios Pero yo sé Que hay muchos creyentes Que a través de esta palabra Están reflexionando Y hay muchas personas Que tal vez no eran creyentes Pero que están volviendo En sí Están reflexionando Y están diciendo Señor me voy a volver A tus caminos Dice la palabra Más los que te aman Sean como el sol Cuando sale En toda su fuerza Más los que te buscan Sean como el sol En su ceniz Si Señor Con fuerza Y con poder Es tremendo Cuando Dios se cansa Mira No hay nada Que lo haga volver atrás Vos a una persona La podés convencer Pero a Dios No lo podrás convencer Dice la Biblia Que Él no es hombre Para arrepentirse Que tremendo Si Dios en esta noche Está por decidir Y está dándole Las últimas oportunidades A muchos Y va a decidir Destruir Y no arrepentirse más Estoy cansado De arrepentirme Que tremendo Porque vas a pagar Toda la eternidad La desobediencia La burla La crítica Contra los creyentes Y contra los hijos de Dios Vos pensás que Dios No vea a aquel Que se burla de tu vida Dice la palabra De aquel que toca A uno de mis hijos Toca a la niña De mis ojos Vos pensás que Dios No se está llenando de ira Y de que Dios Se está cansando De perdonarte Hay algunos que dicen Pero Dios es un Dios de amor Nunca me va a hacer nada Eso lo vamos a ver un día Un día la eternidad Va a hablar El tiempo va a hablar Por sí solo El tiempo va a pasar Todas las cosas Son evitables Pero hay algo Que es inevitable El transcurso del tiempo Es inevitable La tecnología Y la ciencia Jamás van a poder Detener el tiempo Vos vas a morir Te guste o no te guste Vas a morir Seas un niño Algún día vas a morir Y la eternidad Y el tiempo Van a hablar Por sí solos El tiempo va a ser El que va a dar la razón A esta palabra O no va a dar la razón Pero dice la palabra Yo me estoy cansando Dice Dios Me estoy cansando De mirarte Aunque blasfemas Contra mi nombre Aunque te levantas Contra mi nombre Te estoy dando oportunidades Te estoy poniendo Gente que te hable Arrepentite Humichate Saca la soberbia De tu corazón No sea cosa Que me canse De arrepentirme Y te destruya Por completo Y pagues La desobediencia Durante toda la eternidad En el infierno mismo Así En una oportunidad De un rey Escucha esto La Biblia dice Que si el justo Con dificultad Se salva ¿Dónde? ¿Aparecerá el limpio O el pecador? ¿Dónde? Si en la lista De los salvos El justo A veces llega Hasta la última Si a veces llega Pechizcando Las puertas De los cielos ¿Dónde va a aparecer Aquel escarnecedor El que se burla Del camino de Dios? El que se te ríe En la cara El que blasfema A Dios El que te dice Ignorante ¿Dónde va a aparecer? No va a existir En la lista De los salvos Va a existir En la tremenda lista De los condenados La Biblia dice Si este mismo Dios De misericordia Algunos dicen Esto no es palabra de Dios Es palabra de Dios Está aquí En el libro de Jeremías Capítulo 15 Verso 6 Sobre el salvo Viene en tu casa Y tenlo abierto Que esto te sea una señal Que esto te sea una luz El mismo Dios Que dijo que Él es amor Ese mismo Dios Dijo esto también Soy amor Pero para los que quieren Especular con mi amor Soy un fuego Consumidor Y no voy a tener Por inocente A aquel que pisotee La sangre de Cristo Y aquel que tuviera por inmunda La sangre del pacto Con el cual fue Comprado y sellado Y limpiado y purificado Y fue salvo Cuantos creyentes Andan hoy por la calle En los boliches En las confiterías Dice en total Dios me va a perdonar Si Dios quiere que disfrutemos la vida Especular Especular que cuando llegues al cielo Dios te va a decir Pisoteaste la sangre de mi hijo No tenés perdón No hay perdón para vos Pisoteaste la sangre de mi hijo Mi hijo derramó lágrimas Por tu vida Mi hijo soportó Todos los castigos más duros De esta tierra Por tu vida Y vos te burlaste en él Vos tomaste la sangre Preciosa La sangre divina Y la tiraste Y la pisoteaste La ensuciaste Con fornicación Con prostitución Con drogas Y ahora apelas A un Dios de misericordia Ahora apelas A un Dios de amor ¿Acaso no es tu culpa? ¿Acaso no me dejaste Tú a mí? Y no yo a ti Dice Dios Tú me dejaste Dice Dios Y cuando te encuentres En un infierno No digas Señor Tú eres un Dios de amor Y misericordia Dios te va a decir Sí Pero para los que me buscan Y me aman Pero tú me dejaste La misericordia Para ti no existe El amor para ti no existe Porque me dejaste El que a mí viene Eso no lo he hecho fuera Dice Dios Pero el que no viene a Dios ¿Cómo va a alcanzar misericordia? ¿Cómo va a alcanzar redención? La Biblia dice Acercao pues confiadamente Al trono de gracia Para el oportuno socorro Para que encuentres La oportuna misericordia La mano extendida de Dios Acercate al trono de gracia Y uno dice Aquel Satanás Y aquel demonio Va a ser amado Porque yo soy amor No dice Dios así Satanás y sus ángeles Están bajo condenación Y bajo castigo Y dice Dios Si Dios no perdonó A Satanás el diablo Aquel querubín protector Y si Dios no perdonó A los ángeles ¿Cuánto más? Dice la palabra No va a perdonar Dios A aquellos que se burlen De su camino de salvación Un hombre muriendo en la cruz Que locura Un hombre Que dicen que vino a hacer milagros Fue todo Era un extraterrestre Decí lo que quieras Pero no hay misericordia para vos Porque no estás Apelando a la misericordia de Dios Me dejaste Dice Dios Perdiste la bendición ¿Qué va a decir Aquella persona Que comió un pasaje Se sube al tren Y cuando está por Está esperando Que el tren Comience a marchar De repente Se le ocurre bajar Porque quiere comprar algo Y cuando Tiene el pasaje En la mano Pero se baja Y comienza a comprar algo Y mientras compra El tren Sonó su bocina Y comenzó a irse Y este otro Que estaba recibiendo El vuelto De su compra El tren Se iba tomando Más velocidad Y se no pudo subir Él puede ir a la boletería Y decir El tren me dejó Devuélvanme el dinero El boletero va a decir Usted señor está mal Usted lo dejó al tren Si usted estaba arriba Y se bajó Usted perdió el pasaje Este pasaje Ese no le sirve Tiene que buscar Y comprar otro Este ya no le sirve Usted lo dejó Usted se fue El tren cumplió Su objetivo Nosotros prestamos Un servicio correcto Usted es aquel Que no sabe utilizar El buen servicio Dios hizo Una obra maravillosa Y los que especulan Con el amor de Dios Son los que no pueden Utilizar Esta obra de Dios ¿Por qué? Porque se bajan Del tren de la salvación El tren se va Y Dios sigue salvando A otras personas Y cuando te querés dar cuenta Está muy lejos tuyo La vida de Dios Muy lejos tuyo La salvación de Dios Así Un ungido de Dios Llamado Saúl Dice la palabra Que Dios lo levantó Para que fuese rey Y cuando él se encontraba En lo mejor de su reino Venciendo a los enemigos Derrotando a los enemigos Desobedeció a Dios Y un profeta Que le había ungido Llamado Samuel Quien había ungido A este rey Saúl Fue y le dijo Saúl ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué desobedeciste A Dios Saúl? Dios te dijo Que no tomen Nada de los del enemigo No Tuve temor Al pueblo El pueblo Quiso tomar cosas Del enemigo Y luego Robaron los animales Del enemigo Y ofrecieron el holocausto Es como Algunos dirán No entiendo mucho Lo que significa esto Es como Que vos vayas A robar el banco Y después Venga si quieres Ofrendarle lo robado A la iglesia Cierta Hermanita Un día me dijo Mi papá sacó la lotería Me dice Ah Mirale Como el padre No es creyente En nada Me admiró No le dije nada Y dice Mi papá Si puede Diez más De lo que De lo que ganó Yo le digo No Ese es dinero Mal habido Nosotros no necesitamos Dinero mal habido Aquí en la iglesia Dios nos puede dar Mucho más Que todo el gordo De navidad Y el de año nuevo Y todos los gordos Juntos Amén No necesitamos Que vayas a robar Para ofrendar a la iglesia Y dice Pero el quiere Ofrendarle otro dinero Que tiene Bueno Que el haga lo que quiera Pero de lo Sacado en la lotería No puede ofrendar a Dios Y si el nos viene Y nos dice Que va a ofrendar De lo sacado de la lotería Nosotros no se lo aceptamos Que lo guarde Que lo gaste a los demonios Lo que fácil viene Fácil se va Y así hay personas Que no entienden Saúl robó Los animales De otro pueblo Y luego fue Y le ofreció Un holocausto a Dios Dios dijo Pero como venís a pretender Darme un animal robado Un animal que no lo criaste Un animal que no lo amás Yo quiero que me des algo Que te cueste Dice Dios Y todo el pueblo sacrificó Y comieron lo ahogado En sangre Vino Samuel y le dijo ¿Por qué de eso me desiste Dios? Le dijo Samuel mira no hables más con Saúl Yo lo deseché Yo no lo quiero más como rey Lo desecho Apartado de mi vista Me arrepiento Dice Dios De haberlo elegido como rey Me arrepiento De haberle acercado La palabra De haberle acercado Mi bendición Me arrepiento De haberlo bendecido De tal manera Y Saúl Y Saúl Decía pero Le di muchas oportunidades Le perdoné muchos errores Lo limpié Lo saqué del basurero Lo traje Lo hice rey Ahora se ensorberveció Su corazón Se orgulleseó Su corazón Y comenzó a jugar Con la misericordia de Dios No lo voy a perdonar Saúl Entendió que Dios No lo iba a perdonar Y se fue Esperando el tiempo de Dios Mas Samuel Dice la palabra Que lloraba constantemente Lloraba y lloraba Y lloraba El profeta decía Señor restáuralo Señor perdónalo Y lloraba Mira pasó cierto tiempo Y seguía llorando Samuel Saúl ya Se había olvidado de todo Saúl pensaba Que era un juego Como muchos crecientes Hoy escuchan esta palabra Y dicen Esto no es una palabra Común y corriente Es un juego Pero hay quienes Están llorando Por tu vida en la noche Se levantan en las madrugadas A clamar por tu alma inmortal Que va a ser condenada En el infierno Eternamente Y vos decís Pero Es una broma Nos quieren hacer tener miedo Samuel Lloraba amargamente Mientras Saúl Estaba haciendo banquete Y mostraba su esplendor Y su gloria Ante el pueblo Sin embargo Dice que Samuel Entendía bien Lo que Dios había dicho Si hay alguien Que pueda entender bien Esta palabra Esta palabra dice Si tú me dejaste Tú me dejaste Dice Jehová Te volviste atrás Por tanto Yo extenderé sobre ti Mi mano Y te destruiré Estoy cansado De arrepentirme Samuel entendiendo Esta palabra Lloraba amargamente Dios le dijo Samuel ¿Por qué lloras? No llores más Samuel Levántate ahora Pon aceite en tu cuerno Y dirígete a Belén Dirígete a la casa De un varón Llamado de Isaías Y que de ahí Me he provisto De un rey De un rey distinto De alguien nuevo De alguien que me va a amar Y me va a obedecer De alguien que va a saber Valorar lo que yo le doy Día a día Así Samuel lloraba Pero cuando Dios Le dijo esto Cállale a tu cuerno Llena tu cuerno Con aceite Y ve a ungir A otro rey No tenía esperanza Samuel Porque el único rey Que reinaba en Israel Estaba mal Revelado contra Dios Estaba mal Delante de Dios Samuel no tenía esperanza Como hoy Hay muchos que no tienen esperanza Que ven que las cosas Están mal Pero Dios te dice Hoy Llena tu cuerno Llena tu cuerno Con aceite Y andá y bendecí A otra persona Acercale la vida eterna A otros Hay algunos creyentes Que porque le predican a uno Y ese uno Después se burla Dice No le predico a nadie más Le prediqué a uno Y a ese que le prediqué Se me burló Y a ese que le prediqué Y que le hablé tanto del Señor Después se juntó con otros amigos Y comenzaron a hacerme bromas pesadas No predico más a nadie No es así No, no te des por vencido Samuel aparentemente pensaba Que estaba todo perdido Y yo le dijo No está todo perdido Samuel Aunque él rechace La bendición de Dios Aunque hoy mucha gente Rechace la bendición de Dios Personas que están escuchando Este mensaje por radio Y por qué hacer Aunque ellos rechacen La bendición de Dios Dios te dice Carga tu cuerno Llega tu cuerno Con aceite Y dirigite a Belén A la casa de pan Belén significa casa de pan Dirigite allí De allí te voy a mostrar Quien va a ser rey Andá y bendecí a otro No te canses de bendecir No sos vos el que fallaste Samuel Algunos dicen Yo no sé predicar Le prediqué a uno Y se me arriba en la cara No es que vos no sepas predicar Es que no quiere él Saber nada con las cosas de Dios Es que Dios Le dio la última oportunidad A través de tu predicación Fue la última la última oportunidad Que tuvo ese varón o esa mujer Y después de eso Dios dice Me cansé de arrepentirme Pero no es para que te desanimes Ahora Dios te dice Llega tu cuerno con aceite Y anda y bendecí a otro Que tal vez ese otro Va a ser un fiel creyente Y ese otro va a ser Un verdadero siervo de Dios Dice la palabra que así Lo hizo Samuel Dejó de llorar por Saúl Dijo Saúl Desechaste la bendición de Dios Pero yo me voy a otro lugar Llega tu cuerno con aceite Y se dirigió a la casa Dice ahí Y entre todos los hijos Dice ahí Al varón llamado David Le ungió Y de David Nació un siervo Como nunca antes hubo En toda la historia Del pueblo de Israel Aunque hubo uno al lado Que nada quería saber con Dios Mira la predicación No era en vano Hubo otro Que si quería saber con Dios Y que ese Fue un varón conforme A la voluntad Y al poder Y al amor De nuestro Señor Aleluya Mi alma te bendice Dios No es para que te desanimes En esta noche El hecho de que vean Muchas personas Que rechazan El camino de Dios Eso nos ocurre Y cuando le predicamos A alguien en el trabajo Y se nos ríe Decimos Señor Somos los únicos Somos los únicos Que predicamos la palabra Que la gente O estamos locos realmente O somos realmente fanáticos O ellos están equivocados O yo estoy equivocado Yo sé que hay personas Que hoy están cuestionándose De esta manera Señor estoy equivocado Yo que soy muy fanático O ellos que nada quieren saber Con tu palabra Y que nada quieren saber Con tu nombre Así Dios le dijo Llena tu cuerno Y vete a Belén Era algo muy tremendo Esto Alguien tal vez no lo entendió Todavía No entienden Lo que significa esto Casa de pan De ahí va a salir Una bendición muy grande Para todo el pueblo Para todo el pueblo de Israel A través de la vida de David Fueron bendecidas Miles de personas Miles de personas Y aún hoy seguimos siendo bendecidos Y aún hoy seguimos siendo bendecidos Por la vida de David Que escribió muchos de los salmos Que nos enseñó a buscar Y adorar a Dios En muchos aspectos Pero no era solamente Este el simbolismo De esta escritura Pasó el tiempo David murió El ungido de Dios murió La tierra quedó vacía Desierta Sin nadie que busque A Dios de corazón Pasaron años Pasaron 400 años En que Dios no habló A ninguna persona Hasta que una vez Dios se le presentó Con sus ángeles A unos pastores Que estaban allí En el campo Y les dijo Os ha nacido ahora En Belén El Mesías El que es Rey El que el Señor Dice que cuando ellos Recibieron la palabra Se llenaron de espanto Tuvieron temor Dijeron que está pasando Pero Los ángeles le dijeron Vayan Allí a Belén Llenen su cuerno De aceite Llenen su corazón De esperanzas Vayan y bendigan A aquel Que ha nacido en Belén Dice la palabra Que ellos dejaron Todo lo que estaban haciendo Y se dirigieron a Belén Otra vez Así como Samuel Fue una vez a Belén A la casa de Pan Así fueron ellos Otra vez a Belén Pero esta vez Ya eran pastores David había muerto El ungido de Dios Había desaparecido De la faz de la tierra Pero era prometido Que La vara de David Iba a nacer Un renuevo De la descendencia De David Iba a venir Un Salvador Un Mesías Que iba a ser Rey Y el Señor Entonces dice Que cuando ellos llegaron Encontraron al niño Envuelto en pañales Puesto en un pesebre Y fueron a bendecir También con su cuerno Lleno de aceite A darle gloria Y honra Y alabanza Así como vos viniste Esta noche A la casa de Dios Él es el pan Él es el pan de vida El que coma de mí No tendrá hambre Jamás Dijo el Señor Viniste con tu cuerno Lleno de aceite Para darle gloria Y honra al Señor Decirle al Señor Aunque no haya esperanza Afuera Yo he venido A bendecirte Y a honrarte Aleluya Yo te invito A que te pongas de pie Estoy cansado De arrepentirme Dice Dios Pero el creciente Tiene esperanza El que ama a Dios Tiene confianza Y aquel que en esta noche Está escuchando este mensaje Tiene esperanza Porque sabe Que si sega la palabra De Dios A sus oídos Es por algo Es porque tal vez Hoy en la noche Es el día de salvación Es el tiempo de salvación Tal vez sea La última oportunidad Quizás es la última vez Que escuchas un mensaje De parte de Dios Cierto varón Que tenía una Tiene una esposa Que la cual venía A la iglesia Este varón No quería saber mucho De las cosas de Dios A pesar de que él Cuando era pequeño Había asistido A la escuela dominical Había ido a la iglesia Conocía algo de Dios Pero su esposa Comenzó a venir ya De edad avanzada Comenzó a venir a la iglesia Y él decía que no Que no quería ir Incluso le ponía trabas Para que venga a la iglesia Sabiendo él Las cosas de Dios Conociendo él Las cosas de Dios Mira la ira de Dios Estaba sobre ese varón Y yo sé que hay muchos maridos Que le prohíben a sus mujeres Venir a la iglesia La ira de Dios Está sobre tu vida varón Pero lo por seguro Y por cierto No sea cosa que Dios diga Hasta aquí te voy a perdonar Y de aquí No te voy a perdonar nunca más Hasta aquí me voy a arrepentir Y hasta aquí voy a detener La mano de Satanás Que quiere destruirte Y que tiene razones Justificadas para destruirte Y aunque vos digas Dios no me ama Dios detuvo muchas veces La mano de Satanás Que iba en contra de tu vida Pero si persistís en este camino Dios dice Me voy a cansar de perdonarte Y te voy a destruir por completo Así Esta mujer venía A las duras penas Venía porque su marido Le hacía las mil lunes En su casa Y venía y escuchaba El mensaje de Dios Y de un momento Dejó de venir a la iglesia Dejó de venir No sé Como 6, 8 meses No sé cuánto tiempo Muchísimo Hasta que la volví a encontrar Hace algunos días Y esta mujer me contaba Y yo le digo Tanto tiempo Que no la veo Me dice ¿Sabes lo que pasa? Que mi marido Le agarró una enfermedad terrible No sé qué le pasó No sé si se le había reventado el hígado Algo tremendo Que se le había Se le había infectado el hígado El páncreas Estaba muy mal este hombre Llegó al hospital Y esta mujer antes Cuando trabajaba Ella era asistente De un doctor Entonces el doctor Que lo atendía a su marido Le dijo Mira vos no te puedo mentir Porque vos sabes Cómo son estas cosas Y se le dijo Dígame qué le pasa Y le explicó todo Clínicamente Lo que le pasaba Le estaban sacando De su cuerpo Mira como Litros De líquido De su vientre Todo se había infectado Totalmente su estómago Estaba totalmente infectado Entonces este doctor Le dijo A su esposa Mira le dijo De 500 casos De 500 casos Solamente se salva Uno Uno solo Esta mujer desesperada Se largó a llorar Es desesperada Ya no tuvo más esperanzas Pensaba en lo peor Pensaba que se iba a morir O pensaba que ya Era lo último Y a pesar de eso Todavía este varón No se volvía a Dios Estaba así En su dureza Así como hay algunas personas Que esperan estar en lo último Esperan estar agonizando Muriéndose en un hospital Para decir Señor ahora creo en ti Y Dios dice Ahora yo no te escucho más Porque las oportunidades Las tuviste Y ahora yo no te doy Ninguna oportunidad más Mi ira descendió sobre ti Y la enfermedad que tenés No viene de manos del diablo Viene de mi parte La enfermedad Hay algunos que creen Que todo lo malo Viene solamente De Satanás El diablo En algunas oportunidades Dios envió ángeles Destructores En contra de su pueblo ¿Por qué? Porque su pueblo Había pervertido La ley de Dios Y Dios tenía que castigarlo Al que ama Castiga y corrige A todo aquel Que adopta por hijos Si no sois bastardos Dice la palabra ¿Querés ser bastardo? ¿O ser hijo de Dios? Yo quiero ser hijo de Dios Aunque me castigue Aunque me duele A veces humano Pero quiero ser hijo de Dios No quiero ser condenado En el infierno eternamente Y así este varón Seguía en su condición Y la mujer No podía venir a la iglesia Porque no tenía Quien le cuide Un parón amo Muy tétrico Muy malo Entonces le hablaba A su marido Y le decía ¿Por qué no te volvés a Dios? Y le decía Si yo me acuerdo Que cuando era Más pequeño Iba a la escuela dominical Y él conocía Partes de la Biblia Pero no quería Volverse a Dios Estando ya mal Y teniendo ya Ninguna esperanza Ya no podía comer Absolutamente nada Nada Los médicos dijeron Vamos a esperar Que se muera Estaban esperando Que se muera Ya no comía nada Entonces esta mujer Le dijo Vamos a orar Le dijo Querido vamos a orar Vamos a pedir a Dios Tomó la Biblia Desesperadamente Con el poco conocimiento Que tenía Le puso la Biblia En el pecho Y le dijo Vamos a orar Entonces comenzaron a orar Este varón no aceptó En ese momento Volverse a Dios Escuchó la palabra Y aunque todavía Había Estaba con vida Y aunque todavía Estaba tal vez Con Con algunas dudas Pero ya no había lugar A dudas Ni había lugar A cuestionamientos Era el último momento Y el último tiempo De su vida Lo último que le quedaba Entonces Depositó toda su confianza En Dios Ya estaba al borde De la muerte Oraron en aquel momento La mujer Sabiendo poco o nada Le puso la Biblia En el pecho A su marido Y oraron Después de la oración Al otro día Su mujer comenzó A darle Me decía Yo le di una gelatina Y la comió Y después le di otra cosa Y la comió Y después comenzó A darle más alimento Y la comió Y después vinieron Los médicos Y dijeron Este pasó Este vive Este se salvó Mirá de 500 casos Solamente uno Y justo Qué casualidad Que le tocó A un hijo de Dios Aleluya Mi alma te hará Señor La Biblia dice Estoy cansado De arrepentirme Pero tal vez En esta noche Es un momento preciso Y adecuado Para volverte a Dios Quizás todavía Hay oportunidad Para tu vida Quizás todavía No se ha cortado El tiempo de Dios Tal vez Dios Todavía está Con su mano De misericordia Y de amor extendida Todavía tal vez Dios te está protegiendo Y te está diciendo Todavía te estoy esperando No sea cosa Que se agote Mi paciencia Y que se agote Mi misericordia Y mi amor Y que me abandones Ya más nada Voy a poder hacer Por vos Si me abandonas Justo cuando venía Cuando íbamos a comenzar La reunión Un hermano Me para y me comenta Porque anoche fuimos A visitar a una mujer Junto con este hermano Después de la reunión Fuimos a hablar Con un matrimonio De ancianos Que me fueron a buscar Ayer a mi casa Y yo le digo Después de la reunión Vamos Y fuimos después De la reunión Con este hermano Y cuando entramos Estaba esta mujer Mata Tanto es así Que yo cuando entré Por la primera impresión Que tuve Es un espíritu de muerte Tremendo Le vi la cara Muy mala A esta mujer Se respiraba algo Muy feo En el ambiente Y estaba Ella Anciana Tirada allí En su cama Y este varón Más anciano que ella 88 años Sentado ahí En una silla Esperándonos Y comenzamos a hablar Y esta mujer Comenzó a contar Que era creyente Que conocía a Dios Que incluso había ofrecido Una de sus De una casa Que tenía en el fondo Para que alguien Haga una iglesia allí Y me dice Y me tocó Alguien que dijo Que era pastor Hicieron una iglesia Ahí Y venían algunas personas Pero Algo malo había Yo antes estaba bien Yo recibí sanidad En el camino de Dios Por eso me acerqué a Dios Decía Pero cuando ofrecí mi casa Pensé que iba a ser Una bendición para mí De que haya creyentes Que están orando Y nos contaba todo Pero dice Pero un día Yo sabía que algo malo había Y El hermano Del que estaba al lado mío Me miraba Asustado Yo esta mujer La había conocido En una oportunidad En una oportunidad En el hospital Pero hacía algunos años Y Ya acordándose De aquella charla Que tuvimos hace Hace algún tiempo Me mandó a llamar Ya estaba muy mal Hacía ocho meses Que no podía comer nada Y todo lo que comía Le pasaba de largo Todo lo que comía Decía Estoy tomando agua Y parece que No tenía como retención Esta mujer Tomaba algo Y todo pasaba de largo No podía hacer Ningún tipo de digestión Ni nada Entonces Comenzamos a hablar Y me decía Y este que él decía Que era pastor En una vez Una vigilia Estábamos orando Dice Él se subía a la plataforma Y era un frío La congregación Después se vieron Unos jóvenes Los jóvenes Hacían una reunión De vigilia Y sentíamos la presencia Y sentíamos la presencia Y ella decía Y yo sentía la emoción Sentía el Espíritu Santo Y llorábamos Dice Pero cuando se vio Este hombre No pasaba nada Sentíamos un hielo Hasta que sentía un día Mientras todos oraban Mientras oraban Las hermanas Y los hermanos Yo me Él estaba orando Detrás de la plataforma O del púlpito Y yo me fui atrás A orar Y cuando fui a orar Lo vi de cuatro pies Dice Estaba Hacer realizado Con las manos Adelante Estaba como de cuatro pies Y estaba riéndose Con una risa Sarcástica Y mirando a todos Los que oraban Y se mataban de la risa Y yo lo vi Dice Ya me habían comentado a mí De que este varón Andaba en brujerías Detrás del canter De pastor Y en hechicerías Ciertos días Llegó a la iglesia A nuestra iglesia Llegó un matrimonio Y dice Yo iba a la iglesia De tal o cual pastor No fui más Y no quiero saber más nada No quiero ir más a esa iglesia Y solo ¿Por qué? Comenzamos a hablar Porque dice Porque un día Yo iba a presentar A mi hijo ante Dios Y me lo Él me lo quería presentar A los Rosas Cruz Este era otro varón Y Dice Yo lo vi ahí riéndose Seguía contando a esta mujer Y cuando lo vi riéndose Vi al lado de él Un perro Que estaba con las manos levantadas Que estaba al lado de él Y yo lo vi Y yo lo descubrí Que él estaba haciendo brujerías Dice Entonces desde ese día En adelante Empezaron a gastarme Daños y males Hasta que se fueron De mi casa Y después Dice Siguieron haciéndome Este varón Seguía haciéndome brujería Y yo podía ver Como él se iba A otros lugares Dice A trabajar con la magia Con la Con la magia Y a mi ya me habían comentado Que él vino de otro lugar Y que en otro lugar También estuvo trabajando Con la magia Así decía Esta mujer Con todo su dolor Pero su enfermedad Estaba allí Entonces Dijimos Pero espere un minuto Vamos a Dejar La enfermedad de lado Vamos a dejar De lado El rencor El mal recuerdo El odio Que le tiene Y vamos a pedir a Dios Que él haga algo nuevo Que la restaure Y la levante Y seguía contando Yo no sé Si alguna vez Te tocó hablar Con personas que Te escuchan Dos Y hablan tres O te escuchan uno Y hablan días Con esta mujer Terminábamos de hablar Y ella salía contando De nuevo lo mismo Y después nos contó Y dice Estaba muy atemorizada Y muy mal No podía No sabe leer Entonces no puede leer la Biblia Y lo que sabe de la Biblia Lo escucha O lo aprendió De oídas Pero nos contó Otro sueño Un sueño Nos contó No otro Nos contó un sueño Y dice Yo soñé así Así Con una cruz Y tal Y cual cosa Y nos contó todo Y dice Y yo sentí Que era yo Que me voy a morir Y así también Soñé con mi madre Que está muerta Hace como 30 años Y mi madre me dijo Que me venía a buscar Luego que no Me venía a buscar Y yo pienso Que me estoy por morir Y ya hace ocho meses Que me encuentro así en cama Y los médicos me dijeron Que Que nada pueden hacer por mí No encuentran Dicen que los médicos Me hicieron una radiografía Y ellos dijeron Usted está más sana que yo Pero fui a una doctora Y me dijo A usted le hicieron Un chalecazo No sé Es de Chile No sé que significará Chalecazo Dice Y eso significa brujería Me dijo Me dio la traducción Ahí nomás Eso significa brujería Y una doctora Me dijo así Mira No gaste Mire Mujer No gaste más dinero En médicos Porque lo que a usted Le hicieron Es una brujería Entonces esta mujer Se fue a su casa Y allí estaba Ocho meses No se podía levantar Eran dolores tremendos Dice Y yo siento como cosas Que me vienen al estómago Y como un cuchillo Que me está en mi estómago Y me lo revuelven Son dolores tremendos Y lloraba por partes Nos contaba su amargura Hasta que después De todo lo que habló Justamente el mensaje de anoche Fue de perdonar Y de bendecir a los enemigos Y yo le digo ¿Por qué no lo bendecimos a este varón? Y le pedimos a Dios Que él se acerque A los caminos de Dios Que él se arrepienta Que se convierta de todo corazón Y que se vuelva A la voluntad divina de Dios Después de tanto tiempo Entonces el marido Decía lo mismo Decía Vamos a olvidar Yo le digo que tiene que olvidar Yo tengo 88 años Decía Yo tenía 3, 4 enfermedades La presión El colesterol Me desmayaba en la calle Problemas a los huesos Pero después Un día dije Me voy a poner definitivamente Las manos de Dios Y en ese día dice Ando perfectamente bien Voy a donde quiero Entro a donde quiero Y no me acuerdo más De lo que pasó Y él le aconsejaba así A su esposa Nosotros le decíamos Vamos a orar Y vamos a perdonar Y vamos a orar Para que las cosas cambien Entonces después de hablar Tanto tiempo Decidimos orar Y esta mujer decidió perdonar A aquel que tanto mal Le había hecho Y que según ella Le había hecho tantas brujerías Y oramos Y lo bendijo Lo perdonó Luego oramos Desatamos la sanidad Desatamos el poder Del Espíritu Santo Le pedimos a Dios Que sus ángeles Acampen ahí Alrededor de esta casa De estos ancianos Que estaban solos Ellos dicen Estamos solos No podemos ir a la iglesia ¿Por qué? Porque ella está en esa condición No sabemos leer la Biblia Yo Yo Sé leer Pero No puedo ver bien Ya con 88 años No veo No le puedo leer la Biblia Y oramos así Y nos vinimos Y hoy cuando venía En la reunión Este hermano me dice ¿Sabes lo que pasó? Fui después con mi esposa A verlos Y esta mujer Nos comentó Que cuando se Después de que nosotros Nos fuimos Después de que oramos Se fue ella Al baño Se levantó Y se fue al baño Y despidió Como dos o tres Coágulos de sangre Tremendos Y esa dice Que sentía algo Que Que había En su cuerpo Y sentía algo Que iba a despedirse Y despidió Dos o tres coágulos De sangre inmenso Y dice Que toda la noche Toda la noche Dice que Desde hacía mucho Que no dormía Y toda la noche Dice Que durmió bien Perfectamente bien Y luego se levantó Se hizo un bife Comió Y dice que estaba Perfectamente bien Contenta Y cuando Dios Comienza a actuar Y cuando uno Atiende la voz de Dios Cuando no es demasiado tarde Hay esperanza Hay milagro Cuando hay un cambio De actitud Entonces pueda venir La bendición Aleluya Son sus maravillas ¿Quién hace esto? ¿Estás seguro? Vamos a orar Y vamos a Vamos a orar Por aquellas personas Que entiendan Este mensaje Esta mujer Si seguía en su amargura Y si seguía en su postura Se iba a levantar Contra Dios Y va a ir en contra De la voluntad de Dios Hay algunos Que aunque no quieran Sin darse cuenta Están yendo Contra la voluntad de Dios Y esto te acarrea Enfermedades Y males Pero cuando perdonas Los males se van Las enfermedades se van Tu alma es limpiada Tu espíritu Está libre Libre de las ataduras Del diablo Entonces Dios puede actuar En libertad total Y algo muy grande Puede ocurrir La Biblia dice Estoy cansado De arrepentirme Pero tal vez Hay alguien Que en esta noche Desea arrepentirse hoy Y quizás Dios dice Todavía Tu hora no había llegado Todavía estás a tiempo Todavía Hay esperanza para vos Así como ya me cansé De arrepentirme Con tantos otros Que ya están Hoy en el infierno Que tomando Unas vacaciones Tuvieron un accidente En la ruta Dejaron de existir Yo me había cansado Me había cansado Porque se burlaban De cuanto tenían al lado Se reían de Cristo Les dio oportunidades Entonces Allí en la ruta Perecieron Perecieron sus esperanzas Y pereció su vida El gozo Sus bienes materiales Quedaron para otro Y su risa Se cambió En lloro y lamento Que hoy Dice la palabra Que hoy Actualmente En el infierno Hay mucha gente Llorando Hay mucha gente llorando Amargamente Llorando en tormento Y en dolor Esto no es un invento De nadie Eso lo dice la Biblia Si Cristo vino A la tierra No vino para Para marcar Una nueva época Si no vino Para salvar A la gente De la condenación Del infierno Vino por amor Él pudo ver A esta gente Sufrir en el infierno Y hay miles Y cientos De miles Y millones De hombres y mujeres Que hoy están lamentándose Diciendo como un día Tan cerca tenía a Dios En mi corazón Tan cerca lo tenía Y lo perdí Lo abandoné Y ya no me puedo quejar Porque sé Lo que Dios me diría Tú me dejaste Yo no te dejé Nunca te dejé de amar Tú te fuiste Tú me diste la espalda Nada puedo hacer por vos Pero si todavía estás vivo Mientras estés vivo Hay esperanza Dice la palabra Mejor es Perro vivo Que león muerto Mejor es sumizarse A tiempo hoy Entonces hay esperanza Aunque la gente Se te ría luego Hay esperanza Aunque te digan Que sos un perro Hay esperanza Pero estás vivo Y tenés herencia De vida eterna Y no otros Que murieron Con su soberbia Y con su orgullo Aparentemente como leones Como dominadores del mundo Que hoy están En el tormento eterno Hoy es el tiempo De sumizarse Yo te invito A que cierres tus ojos Si alguien va A abrir hoy Su corazón a Jesús Yo sé que hay muchos Que incluso Se van a reconciliar Con Dios Personas que iban A la escuela dominical Personas que tienen Parientes creyentes Y que se burlaron Por muchos años Dios dice No sé cosa que me canse De arrepentirme Hoy es el tiempo O cerra tus ojos Los que vayan a aceptar a Jesús O los que vayan a reconciliarse Dame una nueva oportunidad Quiero ser tu hijo Quiero ser tu hijo Quiero tener vida eterna Quiero tener vida eterna Quiero ser salvo Quiero ser salvo De la condenación del infierno De la condenación del infierno Te pido Señor Te pido Señor Que anotes mi nombre Que anotes mi nombre En el libro de la vida eterna En el libro de la vida eterna Ayúdame a seguirte Ayúdame a seguirte Y hacerte fiel Y hacerte fiel Señor Jesús Señor Jesús No te quiero dejar No te quiero dejar Ni quiero abandonarte Ni quiero abandonarte No apartes de mí No apartes de mí Tu misericordia y tu amor Tu misericordia y tu amor Lléname de tu santo espíritu Lléname de tu santo espíritu Y guíame Y guíame Por camino de justicia Por camino de justicia Yo te doy gracias Yo te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por morir por mí en la cruz No desprecio esa sangre No desprecio esa sangre Que perdona pecados Que perdona pecados Y que limpia los errores Si no que la necesito Para que yo Sea santo Y sea justificado Por medio de tu muerte Te doy gracias Señor Recibo tu misericordia Recibo tu misericordia Recibo tu amor Pero también Digo Que voy a tenerte Que voy a tenerte Un temor reverente Ante ti Y que no voy A tomar en vano tu palabra Y a menospreciar tus enseñanzas Declaro Señor Que tu eres mi Señor Y mi Dios Desde ahora y para siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al pastor Hernán Alorto Cortés Con mensajes extraídos De reuniones Y campañas De este ministerio Gracia y paz Posean multiplicados En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O al email Predicas-ernancortes-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com 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 Gracias.